¡Espáltame los miedos! ¡Espáltame los miedos! Que todo sea cuestión de levantar pasiones al unísono Saber que brotan en la escabia contenida Una porción de análisis No digas que sin ciudad de nadie Un hijo y amado caos Nació de siempre de la madre de todos los ámbitos Alimento del pecado de tus nietos Bámaras de cuerpos Bámaras de un día Con la misma ciudad en la chancera Dicen que alguien se dispone A callarte en un placer es fornecer Necesidades Mirar las manos, mirar las fieles El reloj que marca pulsaciones Se detiene Un segundo antes me anticipo No todo está perdido en este juego Juzgaré las cienbras hojas La pasión de que hay guardar en el local promiscio Buscar el sitio Un ojo al río, otra sin querido Otra me parece a mi razón Prefiro el mismo sitio Si me descusión a los besos De lleno de mis antenes Y a las redes de paredes Pasamos la bandera y toda la gente Buscando el pepe Pasamos la bandera y toda la gente Buscando el pepe Tu lora se coja, tu lora se ha hecho y no vas Morir, volver a nacer, volver atrás Para no mostrar Para no terminar en el mismo lugar Sagrando el loran de todas las drogas De poca, tu lora se coja, tu lora se ha hecho y no vas Morir, volver a nacer, volver atrás Para no mostrar Para no terminar en el mismo lugar Su vez de ignorancia, la esperanza falsa Libertad no alcanza, la falsa Tu criterio al medio, se me querido La democracia, aprecia tu conciencia en clero Prensa basura, censura al que piensa cultural El miedo, enfermos de fervor eterno Nos perdonan porque así es regalona Siempre esta escuela se encuentra a McDonald's No me jodas con el rubro Ese escudo es una boa Juntas palabras y mata la droga Con siábulos del duro Todos los títulos de crudo Es el verdugo Yo, tan burro que el duro Es el futuro Si le queda el todo al mundo Arreglante, ciracuco Los fondos de quinteras petroleras Son los dos Los dos radioactivos El sexto trato con la fijo Y se dedica a la hidro Abre camino al estrechillo Servios del convenio Cuando el capital colapsa Y aplicar el gremio Decapitar la familia Que tanque, toque, quieta Que con punker al caerá Y caerá Cualquier armamentista acabará Cuando te creas El poder no es en las armas Hoy la guerra son dineras Esta niña cabanea Y escuché a Dios Sacando el yoga De todas las drogas De todas tus loras Cerco a tu lloras Cerco a tu lloras Si volverán a ser volver a trablarlo a mostrar Para 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 volver a mostrar Para volver a trablarlo a mostrar Para volver a mostrar Con 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 volver a mostrar Para volver a mostrar La justicia y dignidad La justicia y dignidad La justicia y dignidad La justicia y dignidad Bien grabando las palmas con ustedes